ahora que es lo que hay, mira, todos esos bandoneeros y todos esos delincuentes de esas pvc, de esas chiviricas, las pvcitas no, las pvcitas ya no, ya no, ya no conviven, ya no corren aquí de esas chiviricas, de esas mujeres, de esas que todas esas mujeres solteras, casadas por los delincuentes, ¿raba hasta qué? ¿raba hasta qué? ¿raba hasta qué? yo soy un c***, todo el mundo comió su mala siempre te llamo de madrugada, porque yo quería me encanta